¡Es hora de acostarse! ¿Ah? ¡No has aprendido nada, pequeña! ¡Cama! Repite después de mí. ¡Cama! Aquí estarás muy cómoda. No te preocupes, Javi. Aquí estará muy bien. Buenas noches a todos. ¡Mam. ¡Mam! ¡Mam! ¡Mam. ¡Mam! 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 ¡Buenos días, Gary! ¡Buenos días, Medusa! ¿Medusa? ¿Medusa? ¿Me oyes, Medusa? ¿Oyes, Medusita? ¡Oh, MES! ¡Medusa, Medusa, Medusa! ¿De dónde salieron ustedes? ¡Bueno, basta ya! ¡La fiesta terminó! ¡Ustedes abusan de mi hospitalidad! ¡La música es demasiado ruidosa! ¡Ahhh! ¡Muy gracioso! ¡Abo en serio! ¡Ahhh!